Hola chicos, este es un cortito vídeo a continuación del pene pequeño. Vamos a hablar, vamos a seguir hablando, vamos a tratar el del tema. A ver, es que recibo comentarios por privado y bueno, tengo, sí, recibo mensajes que los hombres, la mayoría de los hombres dice que sí, que sí que el tamaño importa, bla bla bla, que están condenados, pobrecitos, con el tamaño pequeño, ser infelices. A ver, los hombres sexólogos, atención, hombres sexólogos, hombres, digo aquí, no es que uno solo, o sea, lo que dicen, no, no, hombres sexólogos dicen que el tamaño no importa y vosotros decís que sí. Si estás con una mujer que te dice que la tienes pequeña y no quiere estar contigo, no es tu mujer, no lo entiendes, tú tienes que estar con la persona que te quiere, te acepte como eres, primero acéptate tú, que todo está a la cabecita. Y el que ponéis estos comentarios diciendo que las mujeres discriminan, bla bla bla, tenéis conciencia negativa, sobre esto hablo también, vuestra conciencia está formada desde vuestra infancia, cogéis un hecho y la hacéis como si fuera todo esto, es así como vosotros lo veis. Es decir, si tenéis conciencia negativa, pensáis que el mundo es triste y no lo es. Yo digo que no, porque mi conciencia es diferente a la vuestra. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Sanamos nuestra cabecita. Chicos, sanamos la cabecita primero y luego opinamos sobre el tamaño. Si sexólogos dicen que no importa, vosotros vais a decir que sí, porque todas las mujeres son iguales. Entonces, todos los chicos que tienen pene pequeños están condenados de no tener familia y no ser felices. Y yo os voy a decir que no. Yo conozco familias donde el tamaño no importa y son felices, tienen hijos y viven muchos años. ¿Y qué vais a decir ahora? Que no, chicos. Primero, primero, lo que tenéis que hacer es aceptar a vosotros mismos. Mira, eso es lo que tengo, eso es lo que ha crecido y me encanta. Y no quitéis la responsabilidad. Vuestra responsabilidad es dar placer a la mujer. Placer en todos sentidos. Y tengo vídeos como excitar a una mujer. ¿Qué es lo que el sexo con una mujer empieza desde que habéis levantado por la mañana? ¿Cómo habéis mirado a vuestra chica? ¿Qué es lo que habéis hecho durante el día? Mimitos y cariñitos, es que el sexo de la cabeza de la mujer está aquí. Y si no está aquí, esta mujer no es vuestra. No, tenemos que estar solo con las personas que nos quieren, no con otras. Con otras no es nuestra persona. Y con esto termino y os quiero ver felices. Si los hombres sexólogos dicen que tamaño no importa, ¿váis a discutir vosotros? Por favor. Un beso y adiós.